Hola amigos, soy Furillo, estoy en la librería Finestres. Voy a recomendaros unas lecturas. La primera es un clásico atemporal, Satiricón de Petronio. Es una obra sobre la vida y cómo disfrutarla. Llegué a ella por Crum, que es uno de mis ídolos, y me gustó mucho cómo describía el banquete de Trimalcio. Era una gozada, cómo zampaban aquellos romanos. En fin, disfrutar de la vida. Por aquí tenemos La casa en el confín de la tierra, que es una obra un poco de protociencia ficción, como quien dice. Una conexión con Lovecraft, que es uno de mis autores favoritos. Pero este es un poco de su cuerda y me gustó mucho porque es como un viaje a través del tiempo que lo flipas. Ves como pasar las eras y te sientes como una mosca podrida en medio de un fango de lodo, comparado con el universo. Pero bueno, dejémoslo. Por último, esta gran obra de Eduardo Bravo, del peronismo mágico al caso de Almirón. Este hombre es un portento. Todos los libros que haces son muy divertidos. En fin, yo soy un gran lector de dominical más que de libros. Entonces, cuando tú lees un artículo de un dominical dura cuatro páginas y te quedas con las ganas, pues esto es como leer un artículo que te ha interesado y que no acaba. Bueno, al final se acaba, claro, y quieres más. Por eso leeros todo lo de Eduardo Bravo. Y por último, os recomiendo El Maestro. Una obra que pretende ser simplemente un referente de la escatología. Y bueno, quizás sea mi aportación al mundo del tebeo. Quizás no se me recuerde ya más que por esta obra, El Maestro. Y bueno, pues habrá merecido la pena. En fin, caca, culo, pedo pis, uno y no dos. Y en fin, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. ¡Delicious! ¡Delicious!